Hoy, en A Quien Corresponda. El pleito por una herencia rompió límites. Denuncian que llegaron a las agresiones físicas. Recientemente, Rosalba fue diagnosticada con cáncer. Y tú puedes contribuir a que reciba la atención que tanto necesita. Personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México está en Sala de Atención respondiendo todas tus dudas. A Quien Corresponda. 30 años. Esto es muy a la mexicana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Lo primero que le digo es toque madera. Caramba, creo que esto es sintético, pero bueno. Toque madera. Y que nada, nadie le diagnostique en cáncer. Porque si empieza con eso y la falta de medicamentos que estamos viendo, la escasez de quimioterapias, el costo de los... Es muy grave. Rosalba señala que hace unos años, hace unos meses, perdón, fue diagnosticada con un cáncer. No puede vivir muchos años. Tiene que ser atendida. Pero la situación económica le impide seguir adelante. Y si hay escasez, más caro. Brenda Cervantes tiene los detalles. Me detectaron cáncer en la tercera etapa. En México, durante el 2019, se registraron 35.024 casos nuevos de cáncer de mama, donde desafortunadamente muchos de ellos no son detectados a tiempo. Hace como tres meses, empecé a sentir una molestia abajo del hombro. Ya sentía como que me quemaba la piel. Ya fui con la doctora. Y de ver su cara, pues luego, luego pensé que era algo malo. Lamentablemente, el diagnóstico fue cáncer de mama. Al no contar con seguridad médica, doña Rosalba, de 61 años de edad, actualmente no tiene dónde atenderse a pesar de que se encuentra en una etapa grave. Yo soy ayudante de un puesto de frutas y verduras. Recibo muy poco sueldo. Y para pagar un tratamiento tan largo que es arriba de 200 mil pesos, no puedo. No tengo. Por eso les suplico que me ayuden. Porque quiero vivir un poco más. Es por ello que hoy, doña Rosalba pide una oportunidad de ser atendida para poder vivir. La verdad, yo no quiero morirme por mis hijos. Y es lo que me duele. Por eso necesito, pues, ayuda de ustedes. Ojalá y se les conmueva el corazón y me ayuden. Con imágenes de Fernando Guerrero, para quien corresponda, Brenda Cervantes. La petición está hecha hoy. Se vuelve difícil. Francisco Javier Fernández Camón, secretario de Salud en el Estado de México. La petición al aire. Yo sé que hay broncas para todo esto. La atendían en Fucam. Pero en Fucam creo que ya tampoco tenía los recursos. Entonces, hay una parte de las entrevistas que hemos hecho que dicen que hay diagnósticos que hoy son testesia de muerte. Suena fuerte, ¿no? Mira, ya está aquí alguien en este momento diciéndome, Homero, te mando un fuerte abrazo y quiere apoyar con capital a la historia. Te lo agradezco, Homero. Muy amable. Te mando un fuerte abrazo y, pues, te vamos a dar los datos para ponernos de acuerdo y que se le pueda ayudar. Gracias. ¿Cuántos, Homero, y cuántos días aguantaremos haciendo eso los mexicanos? Espero que no sea necesario mucho. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por ello. Ay, qué historias, ¿verdad? Pero bueno, los médicos están enojados. ¿Ya dijiste algo? Lo acabo de decir. También vi las noticias. Hay muchos médicos enojados. Mire, no tengo esfera de cristal. Es una broma lo de la esfera de cristal. Pero sí le puedo decir que desde hace tiempo venimos avisando que los médicos es un gremio que está fatigado. ¿Por qué está fatigado? Los vecinos estúpidos les echan agua, los alejan porque trabajan en un lugar de contagio. Es un gremio que está muy fatigado. Es un gremio que está muy fatigado. Y si me permite el gobierno federal, estatal, municipal, el gobierno de la ciudad y todo, cachondénselos. Y darles un abrazo no es malo. En serio que no es malo. Es un gremio que le ha puesto todo y ha tenido que trabajar contra su voluntad, pero por su profesionalismo. La voluntad dice, no seas tarugo, no hagas esto. Pero su profesionalismo le dice, hay que hacerlo porque para eso me ofrecí. Todos los que trabajan en el sector salud, mi reconocimiento. Y alguien tiene que irles a dar un abrazo, una palmada, decirles, confiamos en ustedes, gracias. ¿Cómo lo sé? ¿Por la bola de cristal? No, porque personalmente fui a entregar regalos. Y el agradecimiento y esas sonrisas, sé que yo ya repartí palmadas. ¿Y usted? Bueno. ¿Qué cosa más gorda puede ser que un pleito entre familias? ¿Por qué se pelean las familias? ¿Nosotros denuncian que la disputa entre familias, por qué cree que sea? ¿Porque le quedó mala sopa a alguien? ¿Porque no hubo visteces suficientes? ¿O porque hay una fregada herencia en juego? Sí, correcto, la herencia. Pues ya llegan a la violencia física y la historia hoy está en televisión, la trae Jessy Santiago. ¡Dale la p***a! ¡Dale la p***a! ¡Dale la p***a, hijo! ¡Dale la p***a! Tengo temor por mis hijos porque ya fueron agredidos. Mi niña de 11 años fue golpeada. Mi hijo de 17 años igual fue golpeado por sus tíos, que ya son más grandes que ellos. Me aventaron una piedra y me lo inflaron. Y pues me quedaron unos moretones y una bola. Son la familia Camacho Basoco quienes aseguran fueron agredidos por su familia política. Están en conflicto desde hace tres años debido a la disputa por una herencia de unas tierras ejidales. La maldicia de la familia es porque a mi marido, su papá lo dejó como ejidatario único, como heredero único. Y eso es lo que ha hecho que mis cuñados, mis cuñadas y mi cuñado tengan esa represalia contra nosotros. Sí, yo soy el dueño de los terrenos. Mis hermanos me quieren despojar de mis terrenos. A un lado del domicilio vive la contraparte, por lo que fuimos por el derecho de réplica. Ay, cheiditas. Fíjense que pegaron fue a mi mamá y ella trae marcapasos. Con respecto a la disputa de los terrenos, ¿qué ha habido por parte de una herencia? No, nada que ver. Permíteme, deja ahorita hablarle a mi mamá. Gracias. Supuestamente saldría una de las tías involucradas, la señora Lilia Camacho, para dar su versión. Esperamos, pero nadie más nos atendió. Con imágenes de Brandon Cano, Jesse Santiago, a quien corresponde. Fíjense, con la herencia, yo creo que cuando alguien se va, pues te deben llorar la familia, si fuiste buena onda. Te deben extrañar y agradecer cuando se reparte la herencia. Oye, qué bueno que se acordó de mí, me dejó las mancuernillas, a mí me dejó el terreno. A cada quien se le deja lo que el difuntito quiere. Y hoy va a tener que entrar la maestra Ernestina Godó Ramos y su gente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para ver lo de la herencia, porque ya llegaron a la violencia. Hoy, muy temprano, recibí un documento sobre la vacuna, una de las vacunas, ya ni voy a mencionar, con información que de momento sí me escandaliza. Pero le sigues leyendo el documento y viene algo, porque seguramente a usted le va a llegar, donde tiene que ver lo siguiente. ¿Quién hizo la investigación? Si no viene un médico que firma, que trabaja en una universidad, en un laboratorio, en un hospital, no es cierto. Yo ya me cansé de leer cosas de un médico que no existe. Lo dijo el doctor Stuart Watson Sin de los Estados Unidos. Te pones a buscar, no existe ni el doctor. Y si existe, es pediatra y nunca escribió eso. Porque así somos, así somos. Somos los humanos así. Después viene el análisis de superexpertos que en su vida han jugado al doctor, ni de niños jugaron al doctor. No sé, deje sorprender por ellos. Esta vacunación le va a traer a usted unas ámpulas y unos granos que... Por favor. Y después vienen los anónimos. Mire, si usted me manda una nota interesante y veo su foto, veo sus datos, veo quién es esto, yo le contesto. Ah, pero si me manda una caricatura o un bombón de Hollywood, hombre, mujer, lo que sea, y me dice usted que se llama X47 Duncan John, yo no le contesto nada. Porque si no es capaz de poner su foto ni sus datos reales, pues que voy a estar hablando con una computadora, con una máquina de estas que destrozan políticos, o hablando con un güey que no tiene ni idea de lo que está hablando. Hay que dar la cara. Lo mismo le invito por si le llega la información. Las vacunas tienen algo bueno, todas. ¿Puede haber sorpresas? Claro. Todos los medicamentos del mundo, todos, una sencilla aspirina, hay quien le hace daño y hay quien le hace bien. Y si hay 100 millones de personas que les pusieron determinada vacuna y hay 10 mil que tuvieron coágulo, no puedes decir que esa vacuna a todos los hace coágulo. No se vaya con la pinta y no le demos cuerda a las fake news o falsas noticias. Hoy en Sala de Atención, ¿tienes dudas sobre el abasto de agua en la capital? Personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, atiende tus llamadas en Sala de Atención a través de la línea GOSÉ 5551-662313. Agradecemos al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes, por su apoyo. Para mí, Rafa Carmona Paredes es el sensei del agua, serio. Es una persona con estudios académicos suficientes para soportar lo que dice, a diferencia de lo que le decía hace un momento. Y lo considero un sensei del agua. Es un hombre que trabaja con un año de anticipación. Lo que está lloviendo hoy, lo vas a beneficiar el próximo año. Si este año no llueve lo suficiente, vamos a tener secas el próximo año. Él sabe de lo que está haciendo. Ahí está el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias, muy gentil. Rafa Bernardo Carmona Paredes, Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. El sensei del agua aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues vamos adelante. Marta señala que en la búsqueda por tener una copia de su arte de nacimiento, sencillísimo. Pues no, fue estafada por una presunta funcionaria pública. ¡Órale! Si hoy la podemos sacar... Sacar un acta de nacimiento es la cosa... Yo soy víctima del sistema cuando mis padres me mandaron arcos de Belén a sacar una fregada copia que era un viacrucis y te mandaban tus papás cuando estaban enojados contigo. Y estaban esperando que te pasara lo quejase el igreta, el que te perdieras en el camino. Hoy la puedes sacar por internet. Pero yo y Santiago le platican cómo una funcionaria, una aparente funcionaria, pues se hizo la chistosa. Marta es originaria de Oaxaca, por lo que para tramitar una copia certificada del acta de nacimiento, acudió el mes de octubre de 2019 a la oficina representativa de su estado en la Ciudad de México, ubicada en la Colonia Ansures. Fui a sacar mi acta de nacimiento a la Casa de Representación del Estado de Oaxaca y la licenciada Soledad Calvino, ella le da un número de cuenta personal en donde uno deposita 400 pesos. Días después debía regresar a recoger el acta, sin embargo, por pandemia, pudo recogerla hasta julio. Pues me entregó un acta que no me sirve para nada. Y luego, para corregir los errores, la funcionaria pública la recomienda con un abogado particular. En A Quien Corresponda preguntamos acerca de los costos y formas de pago. Nos dijeron que por la copia del acta son 103 pesos y se paga mediante una línea de captura oficial del gobierno del estado. Es decir, Marta pagó un excedente de 297 pesos a una cuenta personal. Es que le hagan una investigación, porque no soy la única persona que va a sacar esa representación. Yo creo que fue estafada. A ver, le voy a platicar una cosa. Quiero hacer la petición primero, Samia, si me ayudas con Rosanidia Villalobos González, directora del Registro Civil de Oaxaca, la petición directa ahí. Quiero decirle que ya desde hace bastantes años, los registros civiles te encargo mucho, Samia, la petición a Oaxaca para que ya alguien no se quiera pasar de lanza otra vez. Desde hace muchos años descubrieron las autoridades en México, ya bastantes años, que todos los documentos, todos estaban en papel y les dio por digitalizarlos. Algunos registros civiles de algunos estados se aceleraron y lo tenían ya, otros siguieron atrasados. Pero ahí van, ahí van. Y se ha hecho una alianza entre registros civiles, donde aquí en la ciudad ya puede pedir el apoyo del registro civil de allá, porque por computador ya se hace todo, por internet se logra todo. Así de fácil. Si usted tiene alguna duda sobre su acta de nacimiento, es que nacía en Chihuahua, vaya Arcos de Belén, así cara a cara, vaya a verlos. O ya lo puede hacer directamente así. Se puede localizar un acta así. Cambiar un nombre. Si usted se llamaba Graviel, y no le gustaba, prefería llamarse Gabriel, y porque así se lo pusieron en el acta de nacimiento, es que hubo muchos Gravieles. Bueno, antes era un juicio, era mejor que ya te dijera en tus cuates Graviel, porque era costoso. Hoy vas y se hace una corrección. Listo. Se ríen porque conocen a Gravieles, ¿verdad? Yo tenía una hermana que se casó con el acta de matrimonio, donde decían que era Graviela. Por eso siempre hemos pensado que es soltera. Pero bueno, en fin, vamos adelante. Sabino y su esposa dicen que el departamento donde están viviendo desde hace ya 25 años, wow, pues ha afectado por la construcción de un vecino. ¿En serio? ¿Que todos los mexicanos estamos un arquitecto en el alma, en el ADN? Amanecemos con billetes y lo primero que quiere decir es crecer la casa. Dargüinti es la historia. Vamos a ver si es lo mismo. Gracias a un crédito Infonavit, en 1996, Sabino Monroy y su esposa llegaron a vivir al andador 6 de la unidad Villa de Tepozanes, en los Reyes La Paz. Con estructura de dos pisos, los departamentos son ideales para familias de no más de tres personas. En 25 años, la del vecino del número 17 ha crecido y eso ha afectado la vivienda de Sabino, pues comparten barda medianera. Empezaron a construir y se empezaron a hacer grietas, lógicamente, como la losa se comparte, ellos al partir la losa nos afectan. Respetar la barda es costumbre de buen vecino, pero también de buen ciudadano, pues de acuerdo con la Ley de Propiedad de Condominios, las faltas que afecten estados físicos de algún inmueble y áreas comunes acreditan una multa equivalente a 200 días de salario mínimo. Esa construcción que ella está haciendo o que ella hizo me está provocando fisuras y cuarteaduras a mi vivienda. De acuerdo con Sabino, las autoridades ya están al tanto. Sin embargo, nada ha cambiado desde su denuncia interpuesta en 2015 ante el municipio de Los Reyes La Paz. Le pedimos a las autoridades que no pasen por alto todo esto porque en realidad sí es un riesgo, no es un riesgo que la señora pues no entendió porque creo que ya terminaron de construir. Darwin Tellez, a quien corresponda. En las zonas del Estado de México hay más del síndrome del arquitecto frustrado. En Ecatepec, Ciudad Neza, Los Reyes. Hay alguien que hace lana, ¿cómo saber quién le está yendo bien en el negocio? Todos los predios tienen una medida y todos tienen una altura, pero al que le está yendo bien, ¿cómo sabes qué hacer? Es el que empezó a construir la Torre de Babel. Es aquel que ya tiene 18 metros de altura y la casa hace así. Cuartos que no caben ni un alma, pero como había lana y después quieren vender esas construcciones y no dan crédito. Pero si le metí 4 millones de pesos y me estás dando 800 mil, por favor. Pues sí, pero no se construye así. Y eso es, en muchas ocasiones, por corrupción de autoridades o por ceguera de autoridades. ¿Qué pasa en las autoridades si no se dan cuenta? Bueno, se necesita hacer un poco, güey, para que vayas a tu patrullar diario y veas que de repente crece una casa que no estaba ahí. Pero cuando hacemos esto, ese peso empieza a jalar la otra casa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por eso suplican de la manera más atenta a Olga Medina Serrano, presidenta municipal de los Reyes La Paz en el Estado de México, que mandes a tu gente. Ya no es cuestión de seguir queriendo llegar al cielo para acercarse a Dios. Esto no va a llegar al cielo, se va a acabar cayendo. Y ahí en los Reyes La Paz también los sismos se sienten. Como les toque un sismo cercano, su epicentro, pues van a venir las tragedias en las noticias. Pero antes de la tragedia tendremos que decir en una construcción irregular o ya están permitiendo construir rascacielos en esa zona de los Reyes. No, ¿verdad? Mañana en A Quién Corresponda. Si tienes un conflicto legal y necesitas asesoría jurídica, los abogados del Corporativo Muñoz y Asociados te atenderán de manera gratuita a través de la línea CUC 55 51 66 23 13. Investígate algo de eso, Gaby. ¿A ti qué te gusta meterte en el chismodoro? Bueno, pero me voy a meter hasta la cocina, ya verás. Pero ¿a poco? Si tú no eres así. No, casi no me gusta. Gaby Lacerca y su clásico desquiciaría a Garralda. Porque me traen unas notas a veces. ¿Traes algo para desquiciarme hoy? Sí, fíjate que hoy vengo... Ah, qué padre, pero mira con qué alegría lo dice. Hoy vengo existencialista, hoy vengo a hablarte de cómo la tecnología nos puede ayudar a recordar que estamos en este mundo de paso y que vale a veces la pena vivir el aquí y el ahora. Pero necesito una máquina que haga eso. Que solamente somos visitantes de este mundo y vivimos preparándonos siempre para ese futuro que al final del día es hoy, Jorge. Se nos pasa la vida en eso. ¿Cuánta gente en la política ha prometido cosas actuales y del pasado? ¿Ya se murieron? Sí, ya. ¿O ya ni están en los puestos de política? Como dicen, ya colgaron los tenis. Bueno, algunos se fueron con ellos porque en el infierno sí se queman las patitas. ¿Verdad que sí? Pero bueno. Totalmente. A ver, ¿qué traes hoy, Gabriela? Venga, te vamos a hablar de esta aplicación que te ayuda un poco a cuestionarte si estás realmente disfrutando el aquí y el ahora. ¿Cómo lo hace? En la nota se los platico, pero lo más importante es que esta nota te recuerda que hay que trabajar por el hoy para construir tu mañana. Vengo muy existencialista hoy. Hoy es hoy. Se acabó. Dicen que el único destino que todos compartimos es la muerte. A través del tiempo las diferentes culturas han establecido una relación particular con ella. ¿Cuántas veces eres consciente de que somos visitantes de este mundo, que estamos de paso y que por lo mismo deberíamos de disfrutar esta vida al máximo? Si lo recuerdas poco, te platico que existe una aplicación que te ayuda a profundizar más sobre este tema y a ayudarte a ser más consciente y valorar el aquí y el ahora. WICROC es una aplicación creada en 2017 cuya inspiración fue la cultura del reino de Bhutan, en medio del Himalaya, considerado como uno de los lugares más felices del mundo debido a la influencia budista que les permite estar en comunión con la naturaleza y percibir el fallecimiento como una motivación para aprovechar justamente el tiempo y lo realmente significativo aquí en la Tierra. La aplicación se encarga de enviar cinco notificaciones a tu teléfono celular de una manera aleatoria durante el lapso de un día, al igual que frases referentes al tema, con el objetivo de traer a tu mente la fugacidad de la vida. Además, busca enfocar la atención tanto en la respiración como en los sentidos, lo que se escucha, ve, siente, huele y sabe. Esta herramienta ha funcionado como terapia de meditación o conciencia plena para miles de personas que la han descargado en sus dispositivos. La aplicación está disponible para los sistemas operativos Android y iOS de forma gratuita y se puede complementar con un podcast en la plataforma de Stitcher donde expertos hablan sobre temas referentes a la filosofía budista, prácticas para tener una vida más plena y debates históricos sobre la muerte. La aplicación busca que al pensar en esta etapa final de los seres humanos podamos ser más objetivos respecto a lo que se está realizando en el presente y dejar de enfocarnos solo en el futuro, así encargarnos de vivir la vida que soy. Para quien corresponda, Gaby Tlaseca. O sea, nada más vengo para ocupar el planeta un rato. Sí, y te van a estar enviando si necesitas esta aplicación para que te lo recuerden, notificaciones que te van a ver, Jorge, vive, disfruta, no me friegues, yo me acuerdo muy bien. respira. Este planeta es un ratito nada más y los que son buenos se van temprano. Bueno, yo te voy a decir, si estamos de paso y si te pones a pensar realmente el tiempo que ocupamos estando en este planeta es muy poco, Jorge, 75 años. Ojalá que todos dejemos algo y sea para trascender y que se acuerden de ti cuando te cargue el payaso, cuando juegues los tenis o cuando te vayas, que la gente diga, oye, este cuate hizo algo bueno, oye, esta chica hizo algo bueno. Está bien, el tiempo no lo sabemos. Así es. Ya que viviré la hora porque los que están esperando para dentro de 15 años, quién sabe si estén aquí, hombre, quién sabe si el COVID, a ver, qué tal si en Juan hay alguien que se come ahora dos murciélagos. No, pero mira, mucha gente está preocupada por el tema de si ya estoy vacunado, o qué va a pasar porque están diciendo que me puedo morir o me pueden dar lo que sea, desinformación. Pero lo que es cierto, Jorge, es que puedes salir a la calle y te puede atropellar un automóvil. O sea, de verdad, ni mis riesgos. Hoy estás en la revisión del ADN y dice, este tío no pasa de los 42 años porque toda esa información genética dice que se lo carga el payaso. Sí, sí. Sales de la clínica, 22 años, y te atropellan, pues todo el estudio vale un comino. Totalmente. Entonces, yo creo que nos podemos meter hasta la cocina con este tema y más, si te parece. Pero bueno, suele suceder a los mejores familias. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Jorge. Tenemos un tema interesante. Sí, sí, sí. Esos mitos y leyendas y los cinco pecados que veíamos en Internet. Hay cosas que podemos agregarle a eso, ¿te parece? Le sumamos, por supuesto. Le sumamos porque hay mucho. No se vaya. Ya viene Carlos Mota en Es Negocio y con una pregunta interesante que no me había puesto a pensar. ¿Por qué siguen desocupados los edificios de oficinas de la Ciudad de México? ¿Ya no hay empleados? ¿No quieren ir ahí? No hay quien haga el que hacer. No se vaya. Gracias. Soy Jorge Arralda. Te deseo lo mejor de lo mejor. Tenga un buen día y un consejo. ¿Sabe qué? No se deje. Te deseo lo mejor de ellos. CC por Antarctica Films Argentina